Muy bien, una manera en la cual nosotros podemos buscar una referencia es mediante la información que yo te tengo ya ahorita en pantalla. Automáticamente aquí muestra, hago zoom, las partes importantes de una referencia. En muchas ocasiones a veces nos complicamos bastante en buscar una referencia y más si estamos buscando en el sitio, en el library o en la biblioteca en línea, nos cuesta un montón. Pero con esta nueva herramienta lo vas a poder aprender más fácil. Por ejemplo aquí nos muestra una abreviatura y aquí muestra las partes de una referencia. Por ejemplo, en la W es prácticamente la abreviatura. En la parte de arriba tengo un sitio o existe, perdón, un sitio en la biblioteca en línea donde están todas las referencias o todas las abreviaturas. Después se prosigue el año de esta publicación. Bueno, en este caso pues es un libro. Después lo prosiguen de un número, una diagonal y otro número. Primero, esto es el día y luego el mes. Luego sigue el número de página y luego hasta el final, abreviado con parse, están colocados los párrafos que nosotros podemos utilizar. Entonces primero viene abreviatura, año, día, mes, página y párrafos. ¿Ok? Esta es la estructura principal de una referencia y que nosotros podemos utilizar automáticamente. ¿Ok? Que nosotros son lo que tenemos nosotros en esta parte. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros la abreviatura. Este enlace que yo tengo por acá en un momento lo vamos a abrir, pero yo te lo dejo en los comentarios para que tú puedas automáticamente entrar en él y beneficiarte de todo lo que viene por acá. ¿Ok? Ahora, en esta parte nosotros ya vimos automáticamente las partes de una referencia. Con esto ya vamos a poder identificar qué publicación es. Lo más importante de toda esta referencia es la abreviatura. Es esta. Esta nos va a permitir entender qué tipo de publicación estamos utilizando. Para ello yo tengo algunos ejemplos en la parte de aquí abajo que vamos a entender. Muy bien. Vamos a acercarnos. Ahí está. Ahora yo ya tengo tres ejemplos. Aquí nos muestra automáticamente la referencia IT 1, 291, párrafo 4. A ver, cuando nosotros ya lo analizamos, esto es de un libro. IT es la abreviatura del libro Perspicacia. Es libro Perspicacia, tomo 1, página 291, párrafo 4. Si tú te das cuenta, nos quita el día del mes porque obviamente esta publicación no tiene. También nos quitó el año porque esta publicación tampoco lo tiene. Pero como hay dos tomos, tomo 1 y tomo 2, entonces por eso nos está colocando con un guión el número de tomo que nosotros tenemos. En la siguiente publicación que nosotros tenemos aquí automáticamente es un libro. El libro aquí nos muestra la abreviatura que es el libro CF. CF es el libro Ven mi seguidor. Vense mi seguidor, perdón. Aquí está. Después, como ya lo aprendimos, es la página y luego el párrafo. Entonces así lo vamos a poder encontrar más fácil. Libro, que es abreviatura, página y luego párrafos. Ahora, esta referencia que está en la parte de abajo, en pocas palabras no se nos puede dificultar. Pero esto es muy sencillo, ¿sale? Mira, aquí se muestra de forma distinta una referencia de una atalaya. Entonces aquí nosotros, si nosotros vamos a nuestras abreviaturas y vemos la W, es la Biblia de estudio o la Biblia edición de estudio periódica. Pero aquí, para poder entender qué tipo de publicación es, nosotros tenemos que ver los dos primeros números que están ahí. Por ejemplo, aquí nos muestra, si tú te das cuenta, automáticamente el número de año, que es la atalaya de 2016. 2016, pero aquí nos muestra un 10. Este 10 corresponde al mes, ¿ok? Al mes de estudio. Explico cuál es la diferencia. A ver, recuerda que existen dos tipos de publicaciones de la atalaya. Una es la edición de estudio, que es la que se estudia reunión por reunión. Y una es la edición al público. Esta es la que sale mes con mes y trata temas específicos para poder mostrar a la gente, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo poder identificar cuál es una y cuál es otra? Si tú te das cuenta, en esta parte nos está mostrando una atalaya de edición al público. ¿Ok? Mes, día. Y en esta nos está mostrando una edición de estudio. ¿Cómo lo sé? Porque aquí no tiene ni día ni mes. ¿Ok? Automáticamente. Aunque, de acuerdo a las dos atalayas, ya se está ocupando la misma para todas. Y entonces, estamos colocando atalaya de 2016, del mes 10. ¿Qué mes sería? 0, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, ¿no? Atalaya de octubre del 2016, página 23, párrafos 10 y 11. Y así yo ya puedo analizar rápidamente nuestras referencias. Ahora mira, observa. Aquí automáticamente yo ya tengo nuestra referencia cuando le des clic. Y aquí dice, a verbiaturas de los títulos de las publicaciones. Para publicaciones que tienen más de un año de publicación, las referencias se hacen a la edición más reciente. Y aquí automáticamente nos muestra una tabla donde tiene cuatro encabezados. Nos coloca el símbolo de la bibliatura, el título corto de la publicación, el título completo, este, que tiene derechos de autor, la publicación y el formato. Si es folleto, libro, parte de la Biblia u otra publicación. Por ejemplo, aquí tenemos que el BE es beneficiese, nombre completo, y es un libro. Automáticamente si yo bajo, por ejemplo acá hay otro. G es la despertad, publicación, periódica. Ya sabemos que es nuestra revista. Por ejemplo, acá hay otro. HF es su familia, su familia puede ser feliz, y es un folleto. Aquí hay otro nuevo, que es IJWPQ, que son preguntas sobre la Biblia, las referencias que usan los números de los artículos. Es como un resumen, que se encuentran en catálogos de artículos en nuestra sección de publicaciones. Y entonces por eso la catáloga como catálogo de artículos en internet. Y así nosotros podemos ir viendo diferentes referencias y cómo se van colocando las abreviaturas. Estúdialas, prácticalas, y qué te parece ponerte de meta en ver tres referencias de nuestras perlas escondidas, o tres referencias que tú quieras, y poder ir entendiendo cómo poder analizarlas y entenderlas, y ver qué significa cada uno de los símbolos. Espero que te haya gustado este tutorial. Mi nombre es Obed Huerta Sánchez, o soy el profe Obed, y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial. Te invito a que te suscribas y compartirlo con más personas. Gracias.